Hola, bienvenido a nuestro canal. Estamos aquí con el contenido que hemos preparado cuidadosamente para usted. En nuestro canal encontrará vídeos sobre las últimas novedades de revistas que le interesen. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro nuevo contenido. Ahora siéntate y prepárate para divertirte. Los detalles de estas noticias no están disponibles en otros sitios de revistas. Sigue siguiéndonos para vivir una experiencia placentera. Se ha elaborado una nueva lista para determinar las 100 mujeres más bellas del mundo. Si bien este año se incluyeron 5 jugadores turcos en la lista, fue sorprendente porque ninguno de ellos había estado en esa lista antes. Tese Candler, que crea la lista de las 100 mujeres más bellas del mundo, elegidas por los votos de sus fans en una encuesta anual, ha publicado su nueva lista, esta vez elaborada conjuntamente con críticos independientes, y determinada por un grupo de jueces que trabajan en el campo de la belleza. Si bien la actriz estadounidense Alexandra Daddario fue elegida como la mujer más bella del mundo, también se incluyeron 5 nombres de Turquía en la lista que incluía a mujeres famosas de muchos países. Además de los nombres famosos que hemos visto antes en listas de este tipo, la actriz Subur Kuyas Koscun, de 19 años, entró en esta lista por primera vez. Además, se convirtió en el nombre mejor clasificado entre las mujeres turcas. Mientras Ander Chell entró en la lista en el puesto 52, la entrada de Subur Kuyas que en el puesto 42 sorprendió a todos. Ander Chell quedó muy sorprendida por el éxito de Subur Kuyas, que era mucho más joven que ella. Los periodistas que preguntaron sobre esta situación en la organización a la que asistía dijeron, ¿es así? Me sorprende, no lo sé. Por favor mira nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestras novedades. Nos esforzamos por publicar las noticias más precisas para usted lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra esperada noticia. La lista de las 100 mujeres más bellas del mundo, que cada año se espera con impaciencia, este año se elaboró de forma aún más interesante, y tuvo una gran repercusión en todo el mundo. Esta lista, que tradicionalmente está determinada por los votos de los fanáticos, apareció en un formato completamente nuevo, creado por TSE Candler Independent Critics en colaboración con un grupo de jueces que trabajan en el campo de la belleza. Una de las características más llamativas de la nueva lista fue que había cinco jugadores de Turquía en la clasificación, que incluía muchos nombres famosos tanto de Estados Unidos como a nivel internacional. Este año, la actriz estadounidense Alexandra Daddario encabezó la lista. La impresionante belleza de Daddario y su éxito en la pantalla la coronaron con el título de la mujer más bella del mundo. La actriz, conocida por sus ojos azules y su belleza natural, se ha ganado la admiración no solo de Hollywood sino también de sus fans en todo el mundo. La famosa estrella afirmó que fue una sorpresa para ella estar en el número uno de la lista y dijo, es un honor estar incluida en una lista tan importante. Me importa poder expresar algo más allá de la percepción de la belleza. La lista, que cada año incluye muchos nombres famosos, este año incluye cinco nombres de Turquía. Como en años anteriores, nombres como Ander Chell, Fariye Ebsen, Tuva Boyugustun y Elsin Sangu ocuparon su lugar en esta lista. Sin embargo, lo que fue diferente esta vez fue la entrada de la joven actriz Subur Kuyas Koscun en la lista. Además, la talentosa actriz de 19 años dio una gran sorpresa al ocupar el primer puesto entre las mujeres turcas en el ranking de este año. Subur Kuyas Koscun logró un gran éxito al ocupar el puesto 42 en la lista, y sumó otro hito importante en su carrera. El éxito de Subur Kuyas Koscun, que ocupa el puesto más alto entre las mujeres turcas, sorprendió tanto a sus colegas como a sus fans. Ander Chell, que entró en la lista en el puesto 52, se enteró del éxito de la joven actriz a través de la prensa. Vayamos a los detalles de nuestra esperada noticia. Ander Chell, a quien se le preguntó sobre esta situación mientras asistía a una organización, dio una breve respuesta, ¿es así? Me sorprende, no lo sé. La sorpresa y sincera reacción del famoso actor ante este tema se convirtió en tendencia a las redes sociales y fue comentada por muchas personas. Subur Kuyas Koscun, de 19 años, llama la atención tanto por su carrera como actriz como por su belleza, a pesar de su corta edad. El joven actor, que se convirtió en el centro de atención en Turquía al aparecer por primera vez en una lista de este tipo, afirmó que este éxito fue muy significativo para él. Koscun dijo, fue una gran sorpresa para mí ser incluido en esta lista y estoy muy feliz. Es un verdadero orgullo lograr tal éxito a esta edad, y dijo que sus objetivos futuros son mucho más grandes. Es seguro que el rápido ascenso de la joven estrella en su carrera, y el éxito que ha logrado con su belleza la llevarán a niveles aún más altos en los próximos años. Listas como las 100 mujeres más bellas del mundo se encuentran entre las plataformas que siguen siendo populares durante años, y abrieron una amplia gama de debates sobre los estándares de belleza. Si bien estas listas son seguidas con curiosidad tanto por los usuarios de las redes sociales como por los expertos en belleza, también pueden ser objeto de críticas de vez en cuando. Al enfatizar que la belleza es un concepto subjetivo, muchas personas expresan preocupación por los efectos de tales clasificaciones en las mujeres jóvenes. Por otro lado, se acepta como un hecho que la inclusión en las listas de belleza tiene efectos positivos en la carrera de una mujer y garantiza su reconocimiento entre las masas. La inclusión de actores de Turquía en una lista tan prestigiosa revela una vez más el gran impacto que la televisión y el cine turco se han dejado en el ámbito internacional. Especialmente nombres como Ander Chell y Fariye Ebsen tenían una amplia base de seguidores al haber sido incluidos en listas similares muchas veces en años anteriores. El hecho de que las mujeres turcas llamen la atención por su belleza y talento también contribuye al mayor reconocimiento de las series de televisión y películas turcas en todo el mundo. Si bien el éxito de los nombres incluidos en la lista de este año fue recibido con gran alegría entre la comunidad artística y los fanáticos de Turquía, también aumentó las esperanzas de que se incluyan más nombres turcos en listas tan prestigiosas en los próximos años. El ascenso de jugadores especialmente jóvenes en estas listas se considera un paso importante hacia el reconocimiento mundial de los jugadores de la nueva generación. La versión de este año de la lista de las 100 mujeres más bellas del mundo mostró una vez más no solo los estándares de belleza, sino también cómo las nuevas caras y talentos pueden destacarse a escala global. El lugar de Alexandra Daddario en la cima, y este importante éxito logrado por Subur Kuyas Koscun a una edad temprana revelaron lo importante que es que la belleza y el talento sean reconocidos en el ámbito internacional. Nuestro objetivo es ofrecerle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúe siguiéndonos para seguir las novedades momento a momento. ¡Gracias por tomarse el tiempo de mirar hasta aquí! ¡Gracias por invitarnos, te lo agradecemos! ¡Asegúrese de hacernos saber sus opiniones! ¡Leemos atentamente y tomamos en consideración sus opiniones! ¡Os queremos, nos vemos con nuevas novedades! ¡Te agradecemos que hayas visto pacientemente nuestro video hasta aquí! ¡Estamos esperando sus comentarios!